probando las toallas de desmaquillante de la marca derela spain bueno amores vamos a estar probando de la línea de cuidado facial de la marca derela españa a petición de una seguidora que me dijo que probar la línea de cuidado facial pero resulta que la marca yo recién la estoy viendo en el catálogo de nueva venta entonces vamos a comenzar con lo que vaya llegando hasta ahora he visto toallitas húmedas para la limpieza entonces hay tres y ya vamos a hablar de recordemos amores que la marca derela españa maneja un amplio portafolio de productos de cuidado capilar facial y cuidado para el bebé entonces hermosura les vamos a lo que encontré son son toallas desmaquillantes encontré estas tres y las vamos a probar y vamos a hablar de cada una de ellas esta es la primera es una toalla desmaquillante de aceite micelar eficaz para el maquillaje resistente al agua hermosuras como pueden ver es un empaque pequeño que se puede llevar en el bolso trae 25 por el lado de aquí podemos mirar que cuando tiene ese símbolo después de abierto son tres meses que se puede usar que la fecha de vencimiento madre en españa aquí dice es un producto vegano yo no me aguante las ganas y ya las probé yo las quería destapar con ustedes pero resulta que necesita desmaquillarme y como esta contiene aceite y agua micelar es bueno para remover el maquillaje como así que es como la pestañina que es a prueba de agua bueno este viene así obvio viene con su sello de seguridad tiene un aroma tiene perfume para las personas que no toleran el perfume pues trae un perfume suave yo no tengo ningún problema con él ya lo he probado igual lo vamos a hacer la prueba ahorita para que lo mire contiene agua pues micelar como agua micelar en aceite recuerden que el agua micelar es ideal para limpiar el rostro para refrescarlo para tonificarlo o sea a mí me gustó el aroma dicen que las toallas húmedas son un poquito agresivas con el rostro que no las debemos usar pero a mí me encantan entonces miren vamos a probarlas aquí tengo un le de maquillaje vamos a probar cada una de las toallitas yo lo que hago es colocarme la toallita aquí en el ojo un segundo un segundito como haciendo presión miren retira y suavemente y para retirar la pestañina hago suavemente con el dedito así como van saliendo rápidamente me ha gustado mucho porque me remueve muy bien el maquillaje de los ojos miren vamos probando y son se sienten súper suave en la piel mire entonces miren como que es un hito entonces está la voy a utilizar para desmaquillarme los ojos y las otras la vamos a probar con el resto de los ojos a esta yo le doy un 10 me ha encantado súper suavecita miren acá dice que no se puede echar en el inodoro ni en el mar súper práctica 10 de 10 entre otras cosas las personas que quieran investigar de la marca de arela spain se puede meter a la página en google igual por aquí también me vi investigue el resto de productos que tienen yo todavía no les he conseguido como ya les dije a medida que vayan apareciendo los productos entonces seguiré haciendo los vídeos y probando pues la marca igual por aquí les bajar un poco de lo que es lo que encontré de cuidado facial ahora vamos a hablar de esto que son las toallitas de aloe vera allá el maquillante de aloe vera de de la españa para pieles secas y sensibles elimina eficazmente el maquillaje y las impurezas del rostro y de los ojos dejando la piel suave e hidratada este esteado bajo control dermatológico y oftalmológico fabricado como ya lo dije en españa para fabricado en la ue y es una fórmula vegana como ya lo dije trae 25 lo vamos a destapar aquí trae aquí su broche de seguridad vamos a destaparla porque está y si las voy a ensayar con ustedes me gusta quitar la porco hay huele suavecito a sacar una huele como a perfume trae aroma definitivamente trae aroma pero es suave suavecito entonces recordemos que el aloe vera ayuda a dar hidratación en la piel es astringente para pieles deshidratadas ayuda como ya dije a refrescar es simular la producción de colágeno y nos ayuda a limpiar el rostro ideal como ya dije para pieles sensibles entonces es a la usar en este lado de rostro para la otra que sigue el resto mire 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 me parece muy suave es con el rostro no me quiere maquillar las cejas no a las cejas no tengo problema en estar sin maquillar mire mire realmente retira eficazmente el maquillaje pues a las personas que nos gustan los las tallitas húmedas yo las amo también sirve aunque aquí ya me había desmaquillado mire igual él el aroma se va es como momentáneo siguiente ahora son las toallas de desmaquillantes de manzanilla camomila camomila en inglés igual acá dice en inglés casi todo me caos remover wipes desmaquillantes toallitas desmaquillante aquí dice todo dermatológicamente testeado fórmula vegana y trae 25 vamos a destaparlas también trae su broche de seguridad su sellito y vamos esta no huele a nada huele súper suavecita una fragancia súper suave pero vamos a hablar un poco de esto toalla desmaquillante de manzanilla para pieles normales y mixtas elimina eficazmente el maquillaje y la sin pureza del rostro y los ojos deja la piel fresca y libre de brillo entonces esta dice que es ideal para pieles mixtas a grasas mi piel es mixta a grasa entonces me va a funcionar muy bien entonces con esta va a limpiar el resto del rostro igual todo lo que hagamos en nuestro rostro debe ser muy suave me gusta limpiarme con tallitas también miren también muy bueno miren a ver maquillo los labios maquillar el cuello vamos a desmaquillar miren de una salió solo con hacer presión muy buenas me gustaron son muy suaves con la piel y la verdad si queda fresca miren que quedé con un papel eh tampoco digan no exageres mujer si yo sé que no cambia sin maquillaje pero sin maquillaje también se me en mis pequitas como sabemos amor en la manzanilla es una planta medicinal que pues la plantica que es como una florecita como la que sale aquí también ayuda en te aliviar cólicos como malestar en el estrés estómago también como para relajar el cuerpo también uno se puede hacer un té de manzanilla para dormir y relaja en la piel la manzanilla es refrescante calmante eh también ayuda si la piel es tendencia con acné si tiene alguna irritación a calmar es antiinflamatoria limpia refresca tonifica y es antiinflamatoria entonces ya con todos esos beneficios sabemos igual acá por aquí está todo lo que trae químicamente las toallitas yo en eso no me meto porque no sé pero igual me gustaron esa ya la he venido usando varios días y no he causado ninguna irritación en la piel igual recuerden que si ustedes sienten alguna irritación en el rostro con algún producto sea este o cualquiera deben suspender ir a su dermatólogo o a su médico solo doy unas recomendaciones basadas en mi experiencia y de pronto a alguien le puede servir miren aquí está ya las probamos espero les sea muy útil mi contenido recuerden que pues yo las he visto hasta ahora en el catálogo de 90 si tienen alguna amiga o una vecina se lo pueden comprar entonces belleza los invito a que se suscriban comparten comenten con sus amigos y como recuerde darle mucho amor a mis videos y nos vemos en una próxima ocasión bye